Y si no me gustas todo lo que llevas puesto Y fue tu bella forma de meñarte Buscaba con donde muera el pelo Cuando vas caminando por la calle Y cuando más se queda por el viento Cuando me gustas, cuando me gustas Me gustas todo lo que caras Me, me gustas todo lo que caras Me, me gustas todo lo que caras Me gustas todo lo que caras Me gustas todo lo que caras ¡Me gusta Portugal! ¡Me gusta Portugal!